A continuación, disertaremos acerca de la estética del director Roman Polanski y los elementos afines a la construcción de la estética audiovisual planteada por Jack Montt en el texto Estética del cine, espacio fílmico, narración y montaje. Montt define el plano como una composición de tamaño, movilidad y duración, aspecto que construye particularidades en la narración visual de cada director y que en Polanski es evidente desde el encuadre hasta la duración de cada uno, convirtiendo estos elementos en su sello particular a través de distintas películas como las que presentamos en esta recopilación. Los puntos de vista a través de lentes, paredes u otros objetos se vuelve recurrente en sus diversos film a pesar de su discrepancia temática y visual. La perspectiva y el movimiento de cámara en pasillos cerrados también son recurrentes, enmarcando los personajes y al tiempo encerrándolos en los problemas que los rodean de una manera tangible en el audiovisual, esto junto con otros encuadres y locaciones similares en su obra. Separándonos un poco de la construcción visual, podemos encontrar similitudes en las características de los personajes que protagonizan o rodean estos films. Partiendo de Seedfield, un buen personaje debe caracterizarse por tener una necesidad dramática, un punto de vista, un cambio y una personalidad. Aspectos que Polanski construye no solo como director sino también como guionista y que se ve representado en las parejas de oposición, las peripecias que afronta cada uno y la construcción de sí mismos a través de las acciones más que de las palabras. Para este director, el sonido es una característica particular y de gran relevancia, tanto el sonido directo como la banda sonora. Esta última haciendo presencia en todos sus films, apoyando las acciones y las circunstancias dramáticas. A pesar de que para Humont lo sonoro y lo visual no son de la misma naturaleza, Polanski hace referencia al fuera de campo sonoro como una herramienta narrativa, que complementa el argumento de su historia. En La semilla del diablo, por ejemplo, la protagonista se entera de que su bebé sigue vivo a través del fuera de campo sonoro. Partiendo del discurso de Humont, podemos inferir que la construcción de este director es inverosímil, ya que la verosimilitud parte de la opinión pública y las buenas costumbres, aspecto que Polanski retrata con podredumbre y falso moralismo de sus films. Por un lado, encontramos un matrimonio que acaba de dar a luz al hijo de Satanás con ayuda de una secta satánica, en La semilla del diablo. Por otro, un padre homicida que practica incesto con su hija y esconde a su nieta, en Chinatown. Y en Repulsión, una mujer homicida con problemas mentales que es violada y abusada. Por último, el quimérico inquilino es un alma agobiada que vaga en medio de eternos suicidios. El efecto de género es algo muy claro en Polanski. De hecho, es tan evidente que podríamos llamar a una parte de su obra, la trilogía de los apartamentos, ya que a pesar de ser tres historias distintas, una se narra en Londres, otra en Nueva York y la última en París, pero siempre en un apartamento.